Cuidado no me grabe la karma, eh. Si alguien se quiere dedicar a esto, que me llame por teléfono. Que yo no los voy a ayudar. ¿Escucháis? Se lo están pasando bien. Vamos a ver la casa con la viante. Uy, 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 que no podemos salir, que están ahí dando... Le llamaréisme y están así. ¿Cómo se nota que soy militar, eh? ¿En serio que esto se puede comer así? Ah, no, no te cuido. Ya vale, no fumáis que en malo, eh. ¿Todo por el precio de uno? Claro. ¿Todo por el precio de uno? Claro. ¿Todo por uno? Se dejará algún que se vale. Bueno, pero no diga que los hombres no servimos nada. O a favor, o a favor. Que me lo pases. Entonces que vamos a hablar de ti y los tres, ¿no? Claro. Hay que experimentar cosas nuevas en la vida, que no sabéis. Claro. Y vamos a... A afilar sable. ¿Qué tal? ¿Os lo das todo o a todos por culo? Del otro lado, una incertidumbre. Yo te lo hago con incertidumbre. de un hombre.